Mariana, muy buenas tardes, así es, información en vivo desde el Girón Nicolás Arriola, cuadra 7, donde los vecinos están reportando esta mala edificación que está precisamente invadiendo la vía pública. Esto ya tiene más de 20 años, sin embargo, las autoridades correspondientes no han hecho nada al respecto. Por ello, se está haciendo esta denuncia correspondiente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo para Exitosa. Por favor, coméntenos el malestar que están sintiendo los vecinos frente a esta edificación. Bueno, buenas tardes. Bueno, comentarles que este muro, la vecina ha cerrado con un muro de ladrillos, lo que es la vía pública de la vereda, una esquina principal porque no tenemos acceso a esa salida, solamente hay una vía abierta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá una buena cantidad de niños que desean jugar, como pueden ver, si usted puede grabarlo. Necesitan el espacio para poder tener acceso también a un colegio que está al lado izquierdo. Este muro tiene más de, ¿cuánto? Más de 35 años. Más de 35 años, es decir, está perjudicando a los vecinos y el tránsito se ve interrumpido. Sí, bastante interrumpido. Ya tiene años y aparte que, como bien dice la vecina... Ahora, ¿la junta vecinal no está de acuerdo? No, sí están de acuerdo, pero... No, no está de acuerdo con esta edificación. Claro, no están de acuerdo con la edificación, pero algunos se quieren meter por no tener problemas con la vecina, ¿no? Se han comunicado ustedes con la propietaria del inmueble. ¿Qué es lo que ha manifestado ella? La verdad es que acá ya había un cierto enfrentamiento con la vecina del frente, ¿no? La vecina cree que ese es su espacio, ¿no? Y incluso ha alquilado hace poco tiempo a unas personas que tendrían la ropa así afuera, en la calle, en la vereda. Y dando mal aspecto también, ¿no? Porque la gente no la conocíamos. Bien, entonces, Mariana, aquí también se encuentran parte de los vecinos de este girón que están reclamando que la propietaria de este inmueble pueda tomar en cuenta y atender esta solicitud. Asimismo, a las autoridades correspondientes como el alcalde del distrito. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en Vips, Vó para Exitosa. Por favor, coméntenos el malestar que vienen sintiendo ustedes. Sí, el malestar de todos los vecinos es el tema del muro aquí encima de la vereda que está toda la vida, ¿no? Ya van a ser más de 30 años, ¿no? Que siempre está así y además no tienen ni entrada ni salida y perjudica a todos los vecinos. Por lo tanto, como siempre, encima tiene el poste a través de todos los vecinos. ¿Cuál sería el llamado de ustedes, por ejemplo, en este caso al alcalde del municipio que ya ha iniciado gestión y está trabajando justamente para poder erradicar estos problemas? Yo veo que de repente al primero es que le manden una notificación y que lo derrumben, ¿no? Que lo demuelan en esa parte para que así todos los vecinos transitaran libremente por ahí. Y aparte también se ve feo aquí para las vienas, ¿no? Para todos, las personas. Y tienen que estar sí o sí libres. Gracias, caballero. Bien, entonces, Mariana, esta es la información que se maneja a estas horas para Exitosa en Lima 95.5.